Aquel sueño tan especial, tú también lo has de soñar Pintaré mi amor por ti Sin dudar puedo sentir como día a día te amo más Me preguntas si es verdad y al verte reír Cómo puede mi amor no ser para ti Nuestro amor puede cambiar Su color puede variar Pero al tomar tu mano sé que no te irás Un sentimiento especial a nosotros nos guiará Cada día junto a ti se llena de felicidad Caminando juntos al alabar Todo colorido está A pintar nuestro amor por fin En ese caminar ya podemos confirmarlo Porque nuestro amor es especial Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar, siento Me debo atrever, nada impedirá Decirle cuando esté frente a mí por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en una vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decir que amaría por mil años más No hay tiempo para decir que amaría por mil años más No hay tiempo para decir que amaría por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más Amarte por mil años más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!